Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. Audiencia de preparación de juicio oral en caso Luxinger Macay se realizará el próximo 19 de diciembre. La Universidad de la Frontera se transforma en sede del fútbol femenino con la segunda versión de la fiesta Futsal 2016. Emprendedores regionales invierten 1,5 millones de dólares en la instalación de planta de pellets más grande de la Araucanía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva semana de noticias. Hasta el próximo 19 de diciembre fue suspendida la preparación de juicio oral en el caso Luxinger Macay. Esto luego que el tribunal acogiera la petición de la defensa en torno a que aún faltan antecedentes de la carpeta investigativa que sea entregada para llevar a cabo una justa defensa. La fiscalía y la parte creyente del caso acusaron que se trataría de una nueva dilación al proceso. Nuevamente la expectación se apoderó de los tribunales de Temuco. Tras un largo proceso se iniciaría este lunes la preparación de juicio oral en el caso Luxinger Macay con la presencia de los hijos de las víctimas y los 11 imputados incluido José Peralino. En esta instancia se esperaba se comenzara a debatir las pruebas a utilizar en el juicio oral pero la defensa de los imputados solicitó aplazar esta instancia debido a que aún no cuentan con todos los antecedentes que mantiene la fiscalía para sostener su acusación. Por ejemplo en el caso concreto hay una serie de pruebas, supuestamente pruebas materiales y es necesario acompañar los documentos que dan cuenta de las cadenas de custodia que es algo bastante relevante. Esos son documentos que no se habían ajuntado por lo tanto ahora se dispuso por el magistrado que se ajuntara. El tribunal lo que hizo fue proteger los derechos de la defensa en el sentido que el Ministerio Público no había acompañado a todos los antecedentes como había ordenado el tribunal, de hecho todavía no acompaña a todos y el tribunal lo que estimó pertinente era que era necesario suspender la audiencia de preparación de juicio oral. ¿De quiénes antecedentes no han dado? De diversas carpetas de investigación, nombres de testigos secretos, investigaciones policiales realizadas que no había acompañado íntegramente en la acusación. Para los creyentes esta es una medida dilatoria que solo entorpece el desarrollo de este juicio que ha tenido una serie de retrasos debido a las constantes solicitudes y peticiones. Yo creo que es estrategia de defensa, lo dije a la audiencia, me parece que efectivamente que hay una estrategia dilatoria, no entiendo las razones de fondo, porque las pruebas y los antecedentes ya están. Hoy día lo que corresponde es darle curso al juicio y como también lo señalé, las víctimas, las únicas víctimas, que son la familia Lux en el Macay, requieren una tutela judicial efectiva y la tutela judicial efectiva se traduce en el desarrollo de un juicio con el respeto de los derechos y las garantías de todos los intervinientes. Para el 19 de diciembre finalmente fue suspendida la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Los antecedentes de la investigación y los que sostienen la acusación ya han sido proporcionados, son en relación con otras investigaciones, otros hechos que la defensa ha solicitado diligencia o copias de las diligencias que se han desarrollado. Consideramos que no debería haber motivo para que se produzcan sucesivas suspensiones de audiencia y esperemos que entonces la fecha que está fijada se realice la audiencia de preparación de juicio oral para poder desarrollar el juicio en el mes de marzo próximamente. Así entonces la preparación de juicio oral comenzará a mediados de diciembre y se estima que en el mes de marzo pueda comenzar este juicio oral contra quienes el Ministerio Público síndica como los autores del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Bueno y tras 12 años de espera, los vecinos de Padre Las Casas podrán cumplir un sueño ya que en las próximas semanas comenzarán las obras para edificar el nuevo hospital de la comuna inversión que tendrá un monto de 57 mil millones de pesos. Todos sabemos que las críticas más grandes que tenemos en la región son referentes al tema de la salud, la larga lista de espera, las urgencias que esperan mucho y los tratamientos prolongados y que quedan en espera, ¿verdad? Muchas operaciones. Así que la verdad que este es un gran logro y un gran paso. Yo creo que lo principal que podemos sacar en claro es que cuando hay una comunidad organizada que quiere resolver su problemática, en este caso en el área de la salud, con un argumento sólido y contundente, no hay espero que se entreponga en cumplir con la calidad de vida de nuestra gente. Vecinos de Padre Las Casas que se mostraron satisfechos por la licitación que dará inicio a las obras para construcción del nuevo hospital de la comuna, quienes tras años de lucha y persistencia lograron que ese sueño, que en algún minuto fue lejano, esté cada vez más cerca. Estamos muy contentos porque, como ustedes han escuchado, hoy día hemos anunciado que se ha tomado razón por la Contraloría para la empresa que se adjudicó la construcción del hospital de Padre Las Casas. Ustedes saben, este ha sido un proceso complejo, difícil, pero finalmente vamos a empezar a construir prontamente el hospital, esperamos diciembre, enero. Decía una dirigente social que la salud no tiene color político, lo mismo se enferma el comunista, que el militante, la UDI, que el independiente. Y de eso se trata, que cuando hablemos de salud, no miremos colores políticos, unámonos todos como sucedió ahora con el hospital de Padre Las Casas. Los dirigentes sociales, los parlamentarios, la intendencia, los funcionarios, la Seremi, el director de servicio, todos haciendo una sola fuerza. Estamos dando un paso muy importante en lo que es el futuro de la salud de la región. Este hospital de Padre Las Casas, este gran centro, va a significar efectivamente un aumento de prácticamente un 25% de las camas del Servicio de Salud Areucanía Sur. Trabajos que deberán comenzar a fines del 2016 y que se extenderá en un plazo de construcción de 36 meses. Quedará por finalizado el hospital de Padre Las Casas, que tendrá a disposición nueve pabillones para atender las urgencias de los vecinos y vecinas de la comuna. Bueno, el Servicio de Salud tiene un convenio de programación con el gobierno regional, con el cual hay que también dar las gracias por más de 176 mil millones. Nosotros en estos momentos tenemos ya cuatro hospitales. Este es el cuarto hospital que iniciamos en construcción en Areucanía Sur por 57 mil millones de pesos de inversión, más cerca de 10 mil millones de pesos en equipamiento. Y lo más importante, cuando hablamos de los pabellones, vamos a poder lograr bajar la lista de espera, que también es un gran problema que tenemos en la región. Así que como alcalde muy feliz, como médico muy feliz, esperando que de verdad este hospital cumpla todas las expectativas que nosotros tenemos y que no me cabe ninguna duda que va a servir para mejorar la calidad de vida, no solamente de mi comuna, sino de la región. Proyecto que cumplirá el sueño de una comuna entera, que trabajó durante 12 años para llevar a cabo esta necesidad en el lugar, que brindará una atención de calidad a los usuarios Padre Las Casinos, en una inversión superior a los 57 mil millones de pesos, que se espera esté finalizado en el año 2020. Una emotiva marcha se desarrolló por las calles de Temuco en la memoria de José Luis Garrido, joven que falleció luego de ser golpeado en una riña, una movilización que hace un llamado para que no haya más violencia. El recuerdo de José Luis Garrido, joven que falleció después de recibir una golpiza a las afueras de un local nocturno en Temuco, se hizo presente bajo la consigna No Más Violencia, una marcha que movilizó a cientos de personas por las calles de la ciudad en una colorida manifestación llena de globos y lienzos. En honor a José Luis, que fue el joven asesinado a las afueras de Costa 21, nosotros como familia, amigos, quisimos organizarla para demostrar nuestro descontento con la muerte de él, con la injusta muerte, porque tenía toda una vida por delante. Familiares y amigos de José Luis se unieron para hacer un llamado a la no violencia entre las personas, iniciativa que recibió el apoyo espontáneo de la ciudadanía a medida que avanzaba la marcha. Vamos a solidarizar con el joven que tuvo el accidente, que es para que los jóvenes sean más responsables y sean más cautelosos, al salir que no tiene nada de malo, que disfruten, que la pasen bien, porque son jóvenes, pero que también tengan más cautela y sean más respetuosos entre ellos. Bueno, por las personas que están protestando era un compañero mío, de la básica, pero más que nada por la violencia, no la violencia. Para que no sigan habiendo más casos así aquí en Temuco, porque ya nos hemos visto con estos casos similares, y para que pare la violencia aquí en la Orocanía. La familia del joven fallecido busca la condena del único detenido por esta causa, el deportista Sebastián Kier, de 20 años, quien se mantiene en prisión preventiva en calidad de imputado. Se están realizando varias diligencias, faltan bastantes por llegar a la carpeta, pero creemos que existen a lo menos todos los antecedentes como para que se mantenga la prisión preventiva que está alta el día de hoy, Sebastián, y por otro lado también creemos que va a ser finalmente condenado por homicidio, a lo menos por homicidio simple en esta causa. Manifestación que paralizó el tránsito de las principales arterias de la ciudad por algunos minutos, pero que contó con la aprobación de automovilistas y transeúntes en una alegre forma de mantener viva la memoria de José Luis y hacer un llamado para evitar la pérdida de más vidas víctimas de la violencia. Autoridades de la Universidad de la Frontera dieron el puntapié inicial al segundo campeonato nacional universitario futsal Damas 2016 de la Federación Nacional Universitaria de Deportes. La actividad se extiende hasta el próximo viernes. La competencia femenina de fútbol reúne a nueve delegaciones que estarán disputándose la Copa de Oro en el gimnasio olímpico de la UFRO. Con toda la fuerza y la pasión de las grandes ligas se disputa esta semana el segundo campeonato nacional universitario de fútbol Damas 2016 de la Federación Nacional Universitaria de Deportes FENAUDE. Competencia organizada por la Coordinación de Deportes de la Universidad de la Frontera. Son nueve delegaciones desde Iquique a Punta Arenas quienes quieren quedarse con la Copa de Oro o Plata que serán entregadas este viernes cuando suene el pitazo final. Está compuesto por cinco universidades el segundo grupo por cuatro la idea es disputar una Copa de Oro y también una Copa de Plata para realizar la primisión y el partido final a eso de las 13 horas del día viernes de esta semana. Fueron las autoridades de la Universidad de la Frontera y de instituciones de deporte de la región quienes dieron el puntapié inicial en la ceremonia de inauguración del futsal femenino universitario. La sana convivencia y el amor y el cariño por el deporte sean lo que primen. Los demás es todo ganancia. Viene por añadidura la experiencia deportiva, la experiencia de compañerismo, la experiencia universitaria. Así que como Universidad de la Frontera realmente muy satisfecho de que podamos ser sede y poder acoger con mucho cariño a las delegaciones que hoy nos visitan. Pero este campeonato también tiene un componente adicional dado que desde la Federación Nacional de Fútbol ya miran con buenos ojos las potenciales deportistas que se la jugarán esta semana por su selección. Cada vez más el nivel técnico ha subido mucho y eso nos indica entonces que vamos a poder conformar un campeonato nacional y el día de mañana vamos a poder tener una selección de las universidades muy representativa y de muy buen nivel. Los partidos se desarrollarán en dos grupos donde compiten la Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Magallanes, Universidad de Playa Ancha y la UFRO en el grupo A. En el grupo B, en tanto, se enfrentarán la Universidad Católica de Temuco, Universidad Arturo Prat, Universidad Austral de Chile y la Universidad de Chile. Todos los encuentros comienzan a las 9 y media de la mañana en el gimnasio olímpico de la UFRO y la entrada es gratuita. Hacemos un alto en UFRO Noticias y ya estamos con más informaciones. No se mueva de nuestra sintonía. ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la Universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos convirtió en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacar una sonrisa a las personas y más si es trabajando en torno al circo. Obviamente la UFRO me ha servido para no dejar esta pasión de lado y yo sé que esta habilidad de mana sería en un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrepoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarlas. Nuestra Universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar una familia sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Muy bien, continuamos con la revisión informativa. Este fin de semana, un operativo de carabineros logró decomisar 89 kilos de marihuana prensada, los cuales fueron incautados en la comuna de Monquimay. El procedimiento se realizó tras una investigación que contó con información proveniente desde el extranjero y denuncias anónimas, logrando detener un vehículo que ingresó al país con la droga para ser comercializada en la Araucanía. La acción, realizada por equipos del OS7 de carabineros, permitió incautar el cargamento de droga, avaluada en 180 millones de pesos, y la detención de dos personas que no contaban con antecedentes penales y quienes fueron puestos a disposición de la justicia. Esto nos permite a nosotros poder determinar de que 189 mil dosis aproximadamente de esta droga no llegará a la población, ¿cierto?, a las diferentes poblaciones acá a nivel regional. Está direccionada a ser comercializada por estos dos traficantes en Temuco y también con un valor aproximado de 180 millones de pesos que se estima la incautación de esta droga. Vamos ahora con una noticia del ámbito productivo. Las cercanías de Lautaro se instaló una de las plantas de pellet más grandes del país, sin duda la más grande de la región, con una inversión de un millón y medio de dólares. La maquinaria generará dos toneladas de biocombustible por hora y será comercializado en el mercado local. Números rojos tiene la Araucanía cuando de contaminación se trata, cifras que en la actualidad ubica la región dentro de las más contaminadas de todo Chile. Índices que preocupan a sus habitantes y sobre todo a los empresarios de la zona quienes sacaron provecho de esta amenaza que afecta al sector. Más práctico, nosotros entramos con el trozo y salimos con el pellet, o sea, nosotros no tenemos ningún desecho que hoy día nosotros podamos decir que genera la planta hoy día o la planta industrial nuestra. Una planta de pellet que viene a desarrollar la energía renovable y a solucionar también todo lo que es el pellet de los subproductos que nosotros generamos como industria de moldura. Nosotros como empresa hace 7 años incluimos dentro de la parrilla de productos las estufas de pellet y las colocamos en esta región ya que era una de las regiones más contaminadas del país. Después de 7 años y con gran éxito hemos cerrado un poco el ciclo y estamos instalando esta planta o instalamos esta planta manufacturera de pellet con la colaboración de empresas Ventureles que nos proporciona todo lo que es la materia prima. Combustible alternativo que ofrece las mismas garantías que la leña con la ventaja de que el pellet no contamina el medio ambiente razón por la cual se busca crear conciencia en la sociedad para cambiar el hábito de usar otros métodos de califacción alternativos a la leña. La inversión real de esta planta está cercana al millón y medio de dólares y es una planta italiana de última generación de hecho es la tercera planta más grande del país esta planta recibe todo lo que es el recibo de viruta de las empresas Ventureli es la manufactura de puertas, ventanas y molduras y esta viruta nosotros la convertimos en este pellet logrando que Empresas Ventureli sea una de las empresas con aporte limpio a la región. Comercio del pellet que en la actualidad tiene un valor accesible en el mercado local para los consumidores de la Araucanía que tiene como fin apoderarse del mercado de combustibles siendo una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente está impulsando el uso de tecnología más limpia y el programa de recambio de calefactores está aumentando la demanda de pellet y por tanto bienvenida la mayor oferta de pellet. Hubo hace dos años cierta incertidumbre con respecto a la disponibilidad de este pellet bueno, esto ya se acabó esta planta es capaz de poder abastecer la ciudad de Temuco completamente tanto en las demandas actuales como en futuras. Esta planta de pellet sin duda va a significar un avance importante no solamente pensando en el abastecimiento nuestro a nivel nacional sino también por la potencialidad que en el mundo está generando esta forma alternativa o más conveniente con el medio ambiente en términos de poder generar una calefacción más limpia. Comercio del pellet que en la actualidad tiene un valor accesible en el mercado local para los consumidores de la Araucanía que tiene como fin apoderarse del mercado de combustibles siendo una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente. Hasta el próximo 18 de noviembre en la sala de exposiciones de la Universidad de la Frontera se presentará la obra textil Las Estaciones de la Violeta obra visual y literaria constituida por dos serpilleras bordadas de gran formato y que rinde homenaje a Violeta Parra, la más grande de las artistas populares de nuestro país. Son dos estaciones e igual número de obras de arte que reflejan el pasar la historia y los hechos que marcaron de alguna u otra forma la vida de Violeta Parra y que fueron llevados a estas obras en arpillera por la artista y restauradora textil María Victoria Carvajal. Las Estaciones de la Violeta están basadas un poco en la religiosidad popular en el sentido de este imaginario que hay de las estaciones de Cristo. Yo pensé en eso para definir estas estaciones eligiendo ciertas etapas de la vida de la Violeta para plasmarlas en las arpilleras como un homenaje a su obra como mujer solidaria, como artista, como renovadora del arte popular. Financiado por el Fondar 2016 y patrocinado por la Corporación Chilena para la Preservación y Desarrollo del Patrimonio Tectil, las Estaciones de la Violeta busca motivar a los jóvenes artistas y artesanos para que acojan el legado textil de Violeta Parra como fuente de nuevas formas de representación y de expresión artística. Yo creo que es importante que acá en la zona se conozca estos otros aspectos de la vida de Violeta como ella fue capaz de renovar a partir de meterse en lo profundo del arte y la cultura popular hacer emerger en su obra algo nuevo, pero lo mismo a la vez porque uno reconoce el folclore en ella, pero no es lo mismo desde antes te fijas, es como una... eso es la renovación, y eso es lo que hace un verdadero artista. Las obras estarán en la Sala de Exposiciones de la Universidad de la Frontera ubicada en calle Prat 321 hasta el próximo 18 de noviembre. Estamos frente a una exposición extraordinaria en los 100 años de la Violeta Parra, o sea calza justo y que el artista haya pensado en nosotros, y que nosotros hayamos aceptado sin conocerla, nosotros regamos y firmamos. Nos encontramos con sorpresas como estas, que son fantásticas y que hay que invitar a la gente que venga a disfrutar de este arte, porque una muestra como esta realmente es un regalo para la ciudad en el contexto de los 100 años de Violeta Parra. Así que los invitamos a venir, los invitamos a inscribirse en los cursos de Arpillera para que puedan aprender un poquito más de la vida de Violeta, de lo completa e integral que fue la vida de Violeta. El próximo miércoles 9 de noviembre a las 17 horas, María Victoria Carvajal presentará la charla Violeta Parra Fundamento de Vida y Expresión Tectil en la Sala de Exposiciones de la Universidad de la Frontera, lugar donde se exponen estas obras de innegable valor artístico y cultural a puertas de conmemorar el natalicio número 100 de una de las artistas más grandes de la historia popular. Andar en bicicleta no tiene edad, es parte de las opiniones de quienes participaron este fin de semana en la Tercera Cicletada Universidad de la Frontera 2016, evento que reunió a más de 300 participantes en una jornada donde niños, jóvenes, adultos y también personas de la tercera edad, de la tercera juventud mejor dicho, disfrutaron pedaleando por el deporte y la vida. La Tercera Cicletada UFRA 2016 fue organizada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil en conjunto con las agrupaciones estudiantiles de la Universidad de la Frontera, jornada que se concretó en el frontis del gimnasio olímpico de nuestra casa de estudios y que incluyó sesiones de baile entretenido, concursos, premios y el sorteo de una bicicleta, ¿cómo no? El recorrido abarcó 9 kilómetros y al igual que en ocasiones anteriores, la planificación y el desarrollo de la cicletada familiar estuvo bajo la coordinación de los estudiantes que conforman la agrupación UFRO Pedalea, que les velaron por el orden y la seguridad durante el recorrido. Es la tercera cicletada que implementamos este año y se suma también a otras actividades masivas que genera la Universidad, principalmente la Dirección de Desarrollo Estudiantil, en pos de generar una vida más saludable, buenos hábitos de salud, impulsar el deporte, la recreación en nuestra comunidad universitaria. Es lo mejor, ver a niños chicos, ver a gente mayor en bicicleta, es genial, o sea, se cuenta que la bicicleta no tiene rango de edad ni mucho menos. Bueno y con 86 años de trayectoria, la Expo Sofo ya es parte de la historia de Temuco. Este próximo miércoles abre sus puertas con variados atractivos, animales, maquinaria agrícola, concursos e importantes ofertas en turismo. Es considerada como la exposición agrícola ganadera más importante del sur del país. A pocos días de abrir sus puertas, la tradicional Expo Sofo 2016 contará con 150 stands y 20 sitios al aire libre destinados a las empresas agrícolas con maquinaria mayor. Nosotros partimos con charlas, después tenemos una dinámica de maquinaria. Nosotros aquí podemos apreciar maquinaria de minicultivadores para cultivar media hectárea hasta un tractor grande de 300 HP. O sea, esta feria lleva a toda la región, a todos los agricultores de la región representa, también a todo el turismo de la región, a todas las empresas regionales. En la Plaza Níbal Pinto de Temuco se realizó una muestra de lo que usted podrá encontrar en esta versión número 86. Bovinos, sequinos, aves exóticas y de corral. Maquinaria e implementos agrícolas, inclusive concursos donde podrá ganar interesantes premios. Con toda la fe, yo dije, andaba con alguien, entonces dije, no, esta la gano como sea. Entonces fue, precisamente preguntaron qué versión correspondía a la que se está realizando ahora y lo dije que era a los 86 años, entonces... ¿La guitarra para la casa? ¿Sabe que es la guitarra? Sí, sí sé. Así que voy a practicar un poco más. Artesanos del siniestrado Mercado Modelo de Temuco también estarán presentes en esta feria en el pabellón turístico, lugar que por segunda vez reunirá a expositores de todos los puntos de la región con importantes descuentos. Aproximadamente 22 expositores de distintas comunas de la zona lacustre, araucanía andina, de la costa de la araucanía. Vamos a tener la presencia de gremios regionales como Telga, va a estar presente también hoy día expositores del Mercado Municipal de Temuco que los vamos a invitar a que puedan estar presentes y también el enfoque turismo inclusivo. Por lo tanto hay muchas novedades, va a haber concursos para la gente en este pabellón turístico, la gente se va a poder ganar premios turísticos. El año pasado se entregaron estadías en alajamiento turístico, descuentos en termas, en centros vacacionales, entre otros. La Expo Sofo 2016 se realizará del 9 al 13 de noviembre en el Parque Charles Camino Hondo y Char. El precio de las entradas es de 4.000 pesos por vehículo, 2.500 pesos adultos y niños de 5 a 12 años, solo 1.000 pesos. Con programación para toda la familia, presentaciones folclóricas, juegos infantiles y música en vivo, es un panorama imperdible para los próximos días. Bueno, y en el centro de eventos Dreams de Temuco se realizó una nueva versión de la tradicional cena de pan y vino, instancia solidaria organizada por El Hogar de Cristo. En esta oportunidad asistieron más de 800 personas quienes participaron de la bendición del pan y el vino y disfrutaron de los juegos, concursos y bingo, animado por Fernando Godoy, Manu González y la actriz y comediante uruguaya Laura Prieto. Durante la actividad, los asistentes reflexionaron sobre el trabajo que realiza El Hogar de Cristo en la región, además de recaudar fondos para iniciativas como el programa de la hospedería de varones de Temuco y Coyipulli, que beneficia a cerca de 100 personas diariamente. Este programa permite además entregar alimentación y servicios básicos de domingo a domingo, apoyo psicosocial y reinserción laboral a personas en situación de calle. Yo creo que ese pequeño granito de arena, el que nosotros vengamos hasta aquí a conoceros y nos nutramos también del sentimiento de la gente, es lo que hace desde luego que esta obra siga funcionando. Y si el padre Hurtado fue capaz de él solo levantarla y conseguir gran ayuda, qué menos que nosotros poner ese granito de arena para que continúe esta misión. Con mi familia también hemos vivido entregando nuestro amor en la labor social, entonces me parece que es muy correcto poder pertenecer a este show, que va por todas las provincias, por todo el país, tratando de recaudar lo máximo que se pueda para poder atender a los más de 37.000 personas que son atendidas en los distintos programas del Hogar de Cristo, que no solamente en la hospedería. Para nosotros esta cena es muy importante porque es un espacio para convocar, para interactuar con la comunidad y también para enseñarse una causa social. Nuestra Araucanía puntualmente es la región más pobre del país y claramente necesita la colaboración de todo y esta es una instancia para poder hacerlo. Para nosotros es muy importante esta actividad porque aparte de convocar para obtener recursos, también es un espacio donde podemos conversar todos, podemos tener un punto en común que es las situaciones sociales que nos acogen acá en la Araucanía. Muy bien, vamos ahora al fútbol. Deportes Temuco no pudo en su visita a la cisterna, cayó por 2 a 0 ante el equipo sudamericano de Palestino. Resultado negativo que aleja al pije de la punta del torneo. A continuación revisemos lo mejor de la décima segunda fecha en la siguiente nota. Una nueva fecha del campeonato de apertura que podía dejar a Deportes Temuco en la parte alta de la taula. En definitiva, el cuadro de Luis Landeros no pudo cosechar puntos en su visita al estadio La Cisterna y ahora vamos con el compacto del partido con las mejores emociones de este cotejo que se disputó en jornada dominical. Todo comienza para el equipo de Deportes Temuco que se acerca con un tiro de esquina de Sergio López el cual cabecea en primera instancia a José Guentelaf que no logra direccionar bien la pelota para abrir el marcador en el estadio de La Cisterna. Posteriormente, Leonardo Valencia envió un centro al área que es conectado por el jugador Luna. En definitiva, pega en el poste y se va. Podía ser el primero de Palestino, pero en definitiva el vertical dijo otra cosa. Más jugadas del primer tiempo. Sociedad entre Diego Díaz y Guentelaf. La entrega mal el pescadito. Pase profundo de Roberto Cereceda y Leandro Venegas. El 9, goleador del campeonato con 8 tantos, anota la apertura del marcador. Ahí hemos reiterado el pase de Roberto Cereceda para Venegas el argentino que define al palo de la mano izquierda del portero Luis Marín que nada puede hacer. Segundo tiempo viene el centro por el sector izquierdo y Richard Paredes anticipa a la salida del portero Luis Marín que no sale bien en esta oportunidad y anota el 2 a 0 para el cuadro del Tino Tino que imponía su supremacía en este cotejo. Posteriormente Deportes Temuco intentaría alguna reacción con este cabezazo de Gutiérrez pero estuvo muy bien Melo para sostener esas pelotas con las manos y evitar el descuento del cuadro. Alviverde. Ya con el partido entrado, nueva jugada para Deportes Temuco. Guentelaf el medio giro y aparece ahí las manos de Darío Melo para evitar el gol y el descuento del cuadro de Deportes Temuco. La imagen reiterada, esa media vuelta, el derechazo de José Guentelaf y la pelota que no pudo entrar al pórtico de Darío Melo. El partido finalizado que dejó más amargura en el cuadro de Deportes Temuco que alegría producto de que tenía una buena opción para escalar a la cima del torneo. Más resultados de esta nueva fecha. Unión Española ante Santiago Wonders que deja como nuevo líder del torneo al cuadro hispano con este gol de César Pinares que va de la marca de su defensor y le cambia el palo al portero Castellón. Luego ese pelotazo largo que llega muy bien Carlos Salom en ese contraataque del equipo de Martín Palermo. Pase para el sector izquierdo y aparece José Luis Sierra que con un globito vence al portero Castellón. Luego en el Nacional, Universidad de Chile no pudo nuevamente y con el puntero en ese momento del campeonato vemos el pase de Bustamante y el chanchito Ramos al palo de la mano derecha del portero Johnny Herrera que nada puede hacer. Luego sale mal Ureña, recupera la pelota Rafael Caro que con una corrida maratónica nadie lo puede agarrar y define al palo de la mano derecha de Johnny Herrera para poner el 2 a 0. La reacción azul no se haría esperar y ahí tras ese desborde de Fabián Monzón viene el centro para atrás y Sebastián Martínez con un derechazo anota un golazo, palo, gol para poner el descuento. Luego Gustavo Lorenzetti nuevamente con Jonathan Zaccaria viene el centro al área la pelota llega en una tole, tole nadie le puede dar y le queda Felipe Mora que anota el 2 a 2. Y en el último partido más importante de la fecha entre Católica y Colo Colo viene el primer gol del cuadro albo de Martín Rodríguez. El team Rodríguez que anotaba el 1 a 0. Posteriormente el empate del cuadro cruzado a través de Guillermo Maripán con golpe de cabeza luego el gran pase de Jaime Pajarito Valdés para que Octavio Rivero recepcione la pelota y defina con clase y ya cuando no quedaba nada quedaban 3 minutos para el final Nicolás Castillo anotaba el empate en San Carlos de Apoquindo. Con esto la tabla de posiciones queda de la siguiente manera con Unión Española como líder con 21 unidades el mismo puntaje que Deportes y Quique que por diferencia de goles está en la segunda ubicación. Tercer lugar para Universidad Católica y O'Higgins de Rancagua con 19 puntos. Quinto puesto para Deportes Temuco con 16 unidades. En el sexto lugar está Palestino con 15 al igual que San Luis de Quillota Deportes Santo Fagasta más abajo Colo Colo con 14 unidades en el noveno puesto. Décimo lugar para Universidad de Chile Cobresal con 13 unidades. En el duodécimo lugar Santiago Wonders con 12 puntos más abajo Everton de Viña del Mar junto a Odax Italiano con 11 puntos y los dos colistas del torneo en el lugar 15 y 16 Guachipato y Universidad de Concepción que suman tan solo 10 unidades. ¿Le parece si revisamos cómo estará el tiempo para las próximas horas en la región de la Araucanía? Vamos con el informe meteorológico. ¡Gracias! 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 Muy bien, hasta aquí la revisión informativa por este momento. Siga en la compañía de Ufrovisión siempre algo preparado exclusivamente para nuestros abonados a Telefónica del Sur Canal 48. Por su sintonía, muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. ¡Gracias!